¿Qué tal? Damas y caballeros que siempre nos ven en Garnacha Channel, más allá de nuestras fronteras. En Turquía, en Nueva Zelanda, en Egipto. Cada vez llegamos a más calles de la colonia, ¿qué será? La Nápoles. Nací pobre y soy pobre. Hoy tengo dos invitados muy especiales, muy lindos, que son un ejemplo de cómo se sale adelante en la vida. Se le da una vuelta de tuerca a las circunstancias con las que a veces nos podemos enfrentar, que nos pueden modificar nuestra historia de un momento al otro, en un segundo, para bien, para mal, para caernos, levantarnos, para seguir aprendiendo lecciones en este pinche mundo, que estamos tan de paso, el más carita, el gordito, el flaco, el más millonario, el más pobre, estamos de pinche paso. Tengo aquí a dos talentos de la comedia moderna, de la comedia actual en México, que ahora ya son conocidos en muchísimos lugares y le han echado, pero todos los kilos, a profesionalizar su talento y a presentarse y a tener éxito. Damas y caballeros, me complace presentarles en este set, en este set que estamos, fíjense, fíjense bien cómo ha aumentado el presupuesto en Garnacha Channel. Cómo meteré en pedos al pinche realizador con el croma. Estamos aquí en Hawái. Estamos en Hawái. A los pies del volcán. En Hawái. Y también, de un lado está cayendo nieve. Voy a meter en pedos al otro pendejo. Estoy aquí con Alexis, el Ojitos de Huevo. Y Quique bien parado. Doña Margar, qué placer que hoy usted sea la lucerito de nuestro teletón. Miren nomás, qué bonita toma así el cieguito y el chuequito. Y Doña Margar ayudándonos a llegar a la colecta. Sí podemos llegar a la meta, mi querido chueco. Y el que es de lágrimas, nos den Garnachas. ¡Ah, güey! Con eso hubiéramos... No, coste, coste que ellos son los que se están autotirando carrilla. Y qué bueno, porque están más allá del bien y del mal. Y aprenden a tomar la vida con sentido del humor. Porque ahora ya, con las generaciones estas que... De cristal, cabrón, que nomás les haces así. No, no le digas cristal porque se le hace agua a la nariz a Quique con esa mamá. Oye, no se ha llevado... Yo no bailo en la nariz, no se ha llevado... Hasta que se me prende el foco, hablamos de eso. Papi, tú te metes a esa mamá y te enderezas. O sea, no manches. Oye, mira... Te corro 100 metros en dos segundos. El Quique Fentanilo le dice... Es poca madre, de veras. La vida, papito. ¿Usted sabía, doña Margarita? Fíjese, es un dato cultural que yo le voy a decir viéndola a los ojos. No sé a qué cámara estoy, ponle un cascabel. Ok, ponle un mampandero para saber dónde chingas voltear. Ahí está. Viéndola a los ojos le digo... El señor Quique Vázquez, alias Quique Bienparado, a quien amo, adoro y respeto. ¿Ya has hecho algo a su miembro? Sí. Sin querer, a lo mejor. Este cabrón está tieso de todos lados. Sí, sí, sí. Torcidito como cheto. Este cabrón está... Luego te cuento que así que lo ves a Alexis, está ciego de sus ojos, pero del culo no. Sí, no, no, no. Su culo se ubica a todos. Acá tengo un ojo que tengo que sí ver. Con razón sentí que me está coqueteando con aquello. Claro, no. Sentí. Tiene un ecolocalizador. El pestañazo lo sentí luego, luego. Me uso de bastón, te decía. Como murciélago, así nomás le hace el culo y así se ubica rápido. Bueno, fíjate, haciéndole honor al maestro Roberto Gómez Bolaños Chespirito, el señor Quique Vázquez, en paz descanse, en paz desayune, el señor Quique Vázquez, el motivo de su parálisis es porque él estaba un día viendo el Chapulín Colorado, no sé si ustedes recuerdan, pero el Chapulín Colorado entre los artefactos que tenía era el chipote chillón, las pastillas de Chiquitolina y la chicharra paralizadora, que era una trompetita con la que paralizaba a sus enemigos, al cuajináis, ¿no? Al cuajináis. Y entonces, así, y un día Quique estaba viendo la tele, mamá, no me puedo mover. Así fue, ¿cómo quedó? Ay, cabrón. Sonaron la chicharra y apagaron la tele. No mames, Quique. Ya no la volvieron a sonar dos veces. Ay, cabrón. Mira. ¿Has visto esas jirafas que les aprietas así? Ay, tengo una de cuerda que no sabes. Hasta el pasto se come la hija de la chingada. Es como si le hubieran jalado a la mitad, como más, así mero. Mira, ¿cómo han causado ya euforia aquí en mi Olivetti? Están llegando para las nuevas generaciones, Sexelias, Millenial, Mis Guabonelias, todos. Mira, ya está llegando aquí en mi fax, para meter en pedos al pinche realizador marihuana. Bueno, está llegando aquí en mi fax. Miren, miren cuántos faxes, las hojas. Miren las hojas. Ahí le llegó uno al temprano. Sí. Mira, nos lo puedes leer. Se los leo. Ay, parece herpes esa madre. ¿Qué dice? Dice. Con la mano, léelo. A ver, espérate. Estoy, estoy, aquí está. Dice, pañales, leche. Ah, no, esta es la lista de la despensa. Ese pinche chiste sí está muy mamón, ¿eh? De verdad, muy pendejo. Con todo respeto. O sea, nomás le faltó agarrar la hoja y, asculubrum, brum, ahí está al revés. No mames, o sea, de verdad, pinche Alexis, o sea, recátate, cabrón. ¿Qué pasó, doña Margarita? Pues es que luego uno se confunde, se confunde. Me confundí yo, les decía. Pinche güero pelado. Mira, te estaba diciendo que a mí, aquí me llegaron, están preguntando, una señora de Polanco, ¿verdad que, Quique, que no eres nada de la garra? No, no, porque están preguntando, ¿oy es el hermano guapo de la garra o qué chingado? O sea, sí la agarra, sí la agarra, pero sí la agarra. Sí, 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 pero entiendo de cómo se ve el asunto. A ver, empiezo de mi lado izquierdo a mi lado derecho, me vale madre cómo lo vean ustedes allá en casita, en occidental, digo, en oriente leen así, así es que no, no mamen, no quieran todo digerido. Es más, me voy a morir aquí la chingada que se acabe. Sí, a juego. Ay, bueno, ya me convencieron, no. Ay, doña Marta. Ya, aquí me quedo. Ay, no vi, perdón. Aquí me quedo, perdón. Aunque sea con medio kilo de aguayón. Oye, qué pinche. No me andan sirviendo. Qué pinche llaverote, traes, eh. Mira, como ya traigo los ojitos en blanco, ya me vine desde que nací, mira, es el orgasmo permanente, entonces ya con eso la cautivo, doña Marta. Lo que voy a empezar con mi Quique. Fuera de mamadas, denme primero. Todos los antecedentes. A ver, mi Quique, tú cuéntame un poquito de tu historia para la gente que no te... Yo sé que ustedes ya son rockstars de la comedia, de la chingada, pero hay mucha gente... Por ejemplo, en Birmania, que me ha escrito y que me ha dicho, ¿Quiénes son esos pendejos que no se...? Fíjate, por ejemplo, Márgara, a ti te ubicamos perfectamente acá, pero en Birmania no sabemos quiénes son esos pendejos. Entonces... En Birmania no llegó el teléfono, dice. A Birmania, Tasmania, Rumania y a todos los manias de... A Alemania, Alemania. Tu mamania también nos está viendo. Qué padre que todo el tiempo se te va riendo, cabrón. A ver, cuéntame, cuéntame. Yo, pues... Tu historia, ¿qué te pasa de niño? Cuéntanos un poquito. Pasa que yo nazco a los cinco meses y tres semanas de gestación, porque no pagué la renta del útero de mi jefa y resulta que es una cobradora bastante hostil. Entonces, así, sin cuajar, me sacó al mundo. Ya me terminé de... Sin comer, sí, no, como quien... ¡Ay, cabrón! Sí, señor. Y... Señora, señora, te voy a pedir. No, señora, usted disculpe, señor. Si la palanca es para tallarme bien allá. Me dejé llevar por el bello... Sí. El bello rostro que usted tiene. Este, usted disculpe. ¿Qué huevotes, doña Margarita? De tener un... No, y no... No sabes, cuando no traigo calzones hasta... Las pinches hormigas se agarran de ahí. Ya chingábamos, trajeron a jugar voleibol, cabrón. Se está derriquiendo, doña Margarita. ¡Pérense! No, debe ser. ¿Qué miedo debe ser? De ojos, ¿cómo te quedan aquí? Le quedan los huevos de... De antifaz, ¿cómo te quedan? Les deja de tortugas todos llenos de arena cuando va a la playa. Entonces, le decía... Nazco muy prematuro, cinco meses y tres semanas, y eso hace que yo tenga un episodio de hipoxia. Y que... ¿Puedes explicar qué es la hipoxia? Me dio mucho hipo. Que falta de oxígeno al nacer, y eso me generó parálisis cerebral. Que voy a aprovechar el... Ahora que estoy explicando, que mucha gente cree que tener parálisis cerebral es ser pendejo. No es así. O sea, la parálisis cerebral es un rollo motriz. Claro. Parálisis motriz que... Que tiene que ver con la coordinación de los movimientos. Exactamente. Soy como un títere que se le enredaron los cables. Eso. Así. Esa es la parálisis cerebral. Y un pendejo se la pasa riéndose de cualquier mamá. Claro. Qué bueno que haces la diferencia, porque hay muchos cabrones que... Exacto. Que se pueden mover como bailarines, con una coordinación perfecta, y son unos reverendos pendejos. ¡Ah, sí! ¡Varios! ¿A qué grado estabas? Muy cabrón. Pues no se... O sea, no se dieron cuenta hasta que yo tenía tres años, que yo no caminaba. Y decían, no... ¡Bájenlo del árbol, cabrón, mamá! ¡Eh! ¡Y no lo cuelguen de ahí! ¡Aguiéndate! Así de... Me empujaban de la... De la... De la... ¡Ay! Del columpio. Y nomás me iba de frente. Entonces decían, algo anda mal, ¿no? ¿Tú nunca hablaste así, ni nada así? No, 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 no. No. Porque, pues, la parálisis cerebral, básicamente, depende del daño neuronal. Ajá. Lo que esté afectado. En este caso, se atribuye a la... A lo prematuro del embarazo, porque... Porque, digo, habrá siete vecinos, pero ya cinco meses y tres... ¡Ay, cabrón! Se atribuye a lo... A que nací muy prematuro y al episodio de hipoxia, que me faltó oxigenación. Que la mayoría de los casos de parálisis cerebral es por eso, porque falta oxigenación en el parto y ya. ¿Y te van tratando y cómo es que van encontrando la mejoría? Pues, básicamente, es como ir descubriendo cómo funciona el cuerpo de las personas, porque creo que un problema que yo noto mucho es que la gente espera que el cuerpo de las personas con parálisis cerebral llegue a parecerse en cómo funciona a cualquier otro cuerpo. No va a suceder nunca, porque los daños neuronales no se regeneran. Entonces, la cosa es enseñarle a las personas con parálisis cerebral cómo manejar su propio cuerpo. Entonces, muchas veces es problemático porque nos meten cuchillo, nos hacen un chorro de ejercicios, hacen cosas que a la larga... A la larga te fuiste recumbrando, ¿no? Entonces, pues, puede generar alguna mejoría, pero en realidad nunca voy a caminar como una persona, digamos, convencional. Pero qué chingados, o sea... Ese es el punto. Mi rey y todos en la vida somos distintos. Exacto. ¿Qué es? ¿Cuál es el pinche parámetro? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¡Molarme, hijos de su puta madre! ¡Exacto! Se ponen ahí en la puta rampa y luego uno anda subiendo los putos escalones y ahí habla de... ¡Súbete, papito! ¡Súbete! Para demostrarle a los otros que no se mueven. ¡Qué culpa tengo yo que los otros no pinches pendejos! ¡Ay! ¡Quítenle la máscara! ¡Ay! ¡Quítenle la máscara! ¡Que no se haga güey! ¡Este cabrón es Alex Lora! ¡Ya! ¡Quítenle la máscara! Ve, regreso, regreso contigo. Ahora, voy con el otro mamón. Este... Dígame usted, doña Lucha... ¡No, no, no! ¡Perdón, no! ¡No vi lo que hice! ¡Perdón! No, hombre, si yo te quiero mucho, cabrón. No sabes cómo te estimo, te aprecio, te... ¡Ay! No sabes, eres una persona muy querida para mí. No sabes, casi te estoy haciendo caricias ahorita. Como algunos ya se han dado cuenta, yo tengo una discapacidad. ¿Se dieron cuenta? ¿Cómo empieza tu historia, esta situación que enfrentas? Yo tomé un chingo de Tonayán, le decía, ¿no? Por eso quedé ciego por el bacardín. No, no seas pedero. No, hombre, entró cañón ese chiste. Se están desbaratando de la risa la gente. Que diga otro como el de La Lista al revés o el de... o el de Tomé Tonayán. No lo veía venir, ¿eh? Se veía nuevísimo. Qué bueno. No, no... Yo sí lo veía venir. En Birmania también se ríen del Tomé Yann. Yo sí duré un poquito más en el horno que este cabrón. Digamos que si él fue un bife término medio, yo sí me llegué a coser un poquito más. Tampoco un chingo, porque yo nací de seis meses. Yo nací de seis meses. Me metieron a la incubadora porque fue un embarazo de alto riesgo. Mi mamá adquirió un virus que se llama toxoplasma. Es un virus que ella adquirió por los gatos. O sea, a ella le encanta coger con el plomer. No, no, no. Maquillista, hay que hacerte el estudio, no tendrás eso. No, no es cierto. Hablo de otra maquillista X que también le encanta ponerle. Maquillista, no te hubiera chingado un Mario Bros. un día de estos. La maquillista me regaña porque me seco el sudor. Pero soy humana, maquillista. ¿Qué hago? Pum, 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 ya. No suda agua bendita, es humana. No la aconsejes, pinche Juanito del demonio. Y entonces... Nací a los seis meses. Mi mamá, porque es una chida, se aventó todo el embarazo en cama. Hablabas de la toxi... Toxoplasma. Ajá. ¿En qué consiste para la gente que no está viendo? Es un virus que, digamos que vive todo el tiempo en la sangre de la persona a la que afecta y no hace nada, pero cuando hay un periodo de gestación, ataca al bebé. ¿No? Entonces... Ah, cabrón. El virus, pues me atacó... Eres tan gato tú. A huevo. Y ataca de diversas maneras o... Pues mi mamá todo el embarazo tuvo que estar en cama porque si se levantaba o hacía mucho esfuerzo o algo, pues se podía venir una hemorragia y perder al bebé. Entonces, digamos, los seis meses que mi mamá estuvo embarazada de mí, no se levantó de la cama todo. De esos seis meses fue estar en cama, baños de esponja, hubo... Incluso hubo donaciones de sangre y todo el rollo. Y a mí me... O sea, mi mamá pensó que iba a venir un aborto y llegamos al hospital y, madres, venía vivo, güey, venía vivo. Me meten a la incubadora, no me cubren los ojos, algo que podría ser tan insignificante y pequeño, pero no me cubren los ojos. No mames, o sea, como una negligencia en el hospital. Un poquito así, podría decir. Con todo respeto. Sí. La madre. No me cubren los ojos y entonces se genera un desprendimiento de retina. Y igual que en lo que mencionaba Kike hace rato pareciera, como la vista es el sentido que mucha gente dice que es el más primordial o es el que más se utiliza. De repente los otros sentidos los tiene muy apagados la banda y entonces de repente piensan que uno lo que necesita para poder ser feliz es ver, ¿no? Y que uno se ha perdido de muchas cosas y entonces es como, ay, no te gustaría ver. Y yo siempre les digo, güey, no se extraña lo que nunca se ha tenido. Exactamente. Yo soy ciego de nacimiento y yo ya me acostumbré a vivir así. Yo he hecho prácticamente lo que se me han echado los huevos. No, no ha habido. Obviamente pasa uno por depresiones como todo, pero es lo que dice Kike, ¿no? Más que el problema sea no ver, es como el entorno discapacitante, ¿no? El ambiente, cómo nos va generando una discapacidad. Porque la discapacidad en sí misma, pues no tiene un pedo, ¿no? Al contrario, tiene un chingo de ventajas eso de no hacer fila en los bancos, ¿no? Sí, sí. Tener un baño patí. Tener un baño patí solo con tubos. Yo ni los uso, pero hay tubos ahí en esa madre. ¿Y qué haces con el tubo? Bailo. Bailo, bailo. Me gusta. Oiga, pero, te voy a preguntar algo. Lo que usted guste. Se les desarrollan otros sentidos, eso es lo que yo he escuchado. Y qué bueno, porque ustedes han sido un ejemplo, y olvidémonos de la doble moral, de que no se trata de, ay, pobrecito, para nada. Ustedes le han echado huevos a la vida, han salido adelante, no se agarran de su onda. Pero, ay, no, sino que, al contrario, han luchado y los han apoyado en sus familias. Y lo dije en otro programa, y lo repito aquí, hay muchos lugares en nuestro mundo donde no se considera a las personas discapacitadas. Mi amiga Claudia ha insistido siempre, dice, está de la chingada porque voy a un restaurante, en la mayoría de los restaurantes el baño, ah, en el segundo piso, ah, tal cosa, ah, tal. Bueno, este, tendrían que levantarle la delza porque hay un borde en la banqueta, que en los cafés, que en los restaurantes, en los teatros. Pocos son los que consideran, consideran a las personas discapacitadas. Entonces, muchísima conciencia. Entonces, justo la gente cuando ve mi comedia, al menos, me pasa mucho que mucha gente dice, es humor negro porque tocas temas disidentes, ¿no? ¿Qué dices? Nunca hablo de que me coja bebés muertos ni nada, ¿no? Solo hablo de mi condición, ¿no? Como público, de que te dan miedo. De tu cultura de verme como algo raro, como hay que tenerle compasión. Y porque venimos de esa perspectiva, ahora sí que, teletónica, donde a través de la lástima, o son dos, 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 como dos polos, ¿no? El de la lástima excesiva de, ay, pobrecito. O, al contrario, el de, mira, él es un campeón y entonces anda en su silla de ruedas. Y dices, güey, a lo mejor es un ojete en su vida diaria y no lo sabes, ¿no? O sea, el hecho de tener una silla de ruedas o tener un parálisis cerebral o ser ciego, no lo hace, pues ya ser buena persona en automático, un angelito, ¿no? Claro, claro, que justo viene, creo yo, de esta cultura en la que estamos, en la que nos deshumaniza. O sea, como que no somos parte de la gente. ¿Cuáles son tus defectos que consideras que afecten a las personas? Que digan, ay, tiene el carácter así, la chingada, como todo ser humano. Así al chile, al chile. Yo soy bien pinche, Neuras. Soy bien, o sea, soy como de la nada, ya estoy haciendo pedo. Le mando un beso a mi esposa que aguanta cada pinche mamada y coraje que hago. Que otro defecto, que te cague de ti, que digas, ay, es que esto sí, de la chingada. Ay, no, pues yo creo que eso, el ser explosivo, como el que, el que, el que, el que... Y ahorita, ¿qué no entendió, pendeja? ¿Qué no me estoy yendo? ¡Chingada madre! Si el retrasado es uno, chingada madre. Ya le dije mi pelo. La gente que me dice, está pinche retrasado, y usted es la que no entiende. Se me está diciendo el puto, hasta la vuelta. Sí, a ver, hijos de su puto. Pero el retrasado es uno, chingada madre. A uno es al que lo tienen que rehabilitar, ¿no? A uno lo encierran y le dicen, que aprendan con todo. ¡Eh, la pastilla! ¡Pinche gente pendeja! ¡La pastilla! ¡Lucerito, lucerito! Mi vecino, el luce, me va a decir, ¿qué pelo con ese cabrón pinche loco, cabrón? También se le pasó el ritalín. No acaríciame la cara, mi rey, ven. ¡Ay, qué nariz está promovible! ¡Un calostro! ¿Qué notas en mi nariz? ¡Ay! ¡Pelos! ¡Tiene pezón de moco, doña Margarra! Ahora, vas a adivinar. Hay un cajón aquí. ¡Es un gil en cajones, doña Margarra! ¡Por favor! Estamos convirtiendo esto en una película del Sayas, doña Margarra. Vamos a oír ahora tus defectos, pinche loco. Pues creo que ya vieron uno. De repente, o sea, obviamente como psicólogo, como terapeuta, aprendes a manejar ciertas cosas, pero sí siento... A ver, ¿tú eres psicólogo? Sí. ¡Ay, cabrón! Eso es novedad para mí, cabrón. Sí, sí. Oye, qué bonito. Psicólogo, doña Margarra. Yo le dije que debería de darle terapia a sus piernas porque las veo medio apachurradas, pero... ¿Eres terapeuta? ¿Qué corriente? ¿No qué corriente este cabrón con los chistes que...? Sí, ya sé, pero pues es mi amigo que te digo. No, este... Soy de una corriente que se llama terapia sistémica. Es mejor conocida como en lenguaje común como la terapia familiar. Soy de esta corriente que da terapia... ¿Costelaciones? No, 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 no. Y perdón. No, 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 no. No es como los pinches españoles que son celosos de vino. No, la Rioja para mí no, 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 no. ¡Ay! ¡Ay, no! Sí, no, constelame. A descalificar al otro, luego, luego. Sí, no, constelame. Representa a mi papá en esta sesión. Y voy a ir a terapia con este pendejo porque me va a confundir más. ¡No, no, 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 no! Oiga, pero él se graduó en otra universidad. ¡No, no, 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 no! No, 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 o sea, no. O sea, las constelaciones... Eres peor que Haitomis de público en la primera fila ¿Qué pasó? Yo sí tengo gracias, pedo Así de... No, yo sí doy agua Ay, yo de pendeja le digo, veme Bueno, imagíname, no soy... Tradúcele a este cabrón Mira No, tradúcele, no, que le pongas a hacer calenturas Y a ver, me voy a meter a sus intimidades un poquito Voy a entrar de morbosa Bienvenidas a su sección de Margaradolfina Infante Bueno, tú eres casado Sí, sí, señor ¿Hijos? Uno ¿Uno? ¿Qué edad? Cuatro ¿Cuatro años? Sí Perfecto, mi rey ¿Este tú, mi rey? Yo no, yo soltero, tengo pareja, todo bien Mira, irónicamente... ¡Las patitas no tanto, eh! ¿Cuánto tiempo tienes con tu pareja? Eh, tres años ya ¿Tres años? ¿Viven juntos? Sí Sí, 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 vivimos juntos ¿Eres feliz? Mucho Qué bueno Como, es que hace rato tuvimos al cojo feliz Ajá Este, también... ¿También es feliz? Sí No más es cojo, decía ¿Se dedican a lo mismo? Sí, señor ¿Ah, sí? ¿Se puede saber quién o no? ¿Qué? ¿Es tu pareja? Ah, no, mi pareja no, no Mi pareja se dedica a otras cosas Ah, otras Oye, pero en algún momento lo hizo, yo me acuerdo, ¿no? Se subía al escenario Sí Muy al principio Sí, en la caja Sí En la escena de Querétaro ya empezó De repente dijo Como que ya no me gustó Y ya se dedicó a otras cosas A guionismo y a escribir otras cosas ¿Y qué tan difícil es sostener una relación cuando ustedes están creciendo mucho y teniendo giras y cosas? ¿Qué tan difícil? Es complicado cuando no se entiende el contexto de lo que estamos haciendo Afortunadamente creo que me ayudó bastante que ella se dedicara, se haya dedicado algún tiempo a hacer stand-up Porque cuando ve que tengo que salir o que me voy de giro o algo así, lo entiende perfectamente Y creo que va a sonar a mucho cliché, pero ser muy abierto y hablar de lo que nos está pasando todo el tiempo Y de cómo nos vamos sintiendo y de ir haciendo como check con cómo vamos con la relación Vamos bien, vamos mal, qué onda Reinventarse, eres romántico, le preparas su cenita de repente Soy de estas personas que en el momento en que me nace algo, en ese momento sucede O sea, por ejemplo, desde hacía un buen rato queríamos adoptar un perrito Pero como que teníamos la idea volando y de repente encontré un perrito Dije, pues ya de una vez llego con el perrito y ya Y llego y se lo presento y ya Ahí estamos con giro Entonces, de repente tener estos detalles y no tener miedo a mostrarlos Porque muchas veces uno tiene ganas de tener un detalle o de hacer algo por la otra persona Pero nos gana mucho el miedo de, ¿y qué si no le gusta? ¿Y si sí le gusta? ¿Tres años llevas con ella? Sí ¿Y tú, mi rey, cuánto de unión? Siete Siete años Digo, de casados desde febrero apenas Pero ya un hijo de cuatro y siete años juntos ¿Cómo? ¿Y entre los cuatro le hicieron el hijo a la señora? No, no, no ¡Ah! ¡Ah! ¡De cuatro años! ¡Ay, perdón! ¡No! ¡Es que mi mente vuela! No se lo hicieron a la señora, me lo hicieron a mí, te decía Sí, me dijeron ¡Pendeos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! Me echaron el jocó que doña Mara ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! Lugar de árabe, había tanto jocó que dije, no, tendrá un kebab, ¿no? Ese cabrón, si fuera sal, sería la fina, el hijo de la chungada Entonces, siete, ¿cómo, cómo? Uno de tres pisos de más de seis leches, manito Así es, papito ¡Hombre! De la de Zacarías te decía, ¿no? Estamos aquí con Lord y el Duque Oiga, Duque Alexis Dígame, dígame Ese tan refinada persona ¿Cómo, cómo conquistaste a, a tu mujer? Va a decir usted que... Es una gran pregunta Sí Yo tampoco sé Va a decir usted que... No, no seas ojete tampoco, cabrón ¡Uy! ¡Uy! ¡El guapo! ¡Eh! ¡Óyeme! ¡No! ¡No me sé! ¡No me sé esa historia! Pinche hijo de Walter White, pero bueno ¡Oye! ¡Ay, cabrón! Yo siempre, yo siempre veo que... Con razón me pidió camper Mire, va a decir que qué mamá Pero fue amor a primera vista Porque en algún momento Así como Kike menciona con su pareja Mi esposa también se llegó a subir alguna vez al escenario a hacer comedia Y fue muy irónico porque yo escuché su voz Y le dije a un compa Llévame con esa morra que está hablando Porque le quiero ir a tirar la onda Ahora sí que le eché el ojo y sí fue como... Y fui bien sobre, doña madre ¿Te arriesgaste? ¿Qué tal si era René Franco con un disponcionador de voz, cabrón? ¡No! 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 Imagínate ¡Hola! ¡Hola! Que ahora hay tantas máquinas, cabrón Que ¡Hola! ¿Cómo están? Pero René... No serás esposo de René Franco Y a lo mejor mi cuenta te has dado Se pone pelucas el cabrón ¡Hola! 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 la escuché y dije, ¿qué chingona voz tiene? Y me dirigí hacia ella y le dije, oye, me gustó mucho tu rutina porque hablas de algo diferente y no hablas de lo que todas las mujeres estando peras en México hablan, ¿no? Que soy lesbiana, soy gordo, soy buen puta. Uy, perdón, si pisé callos, ¿no? Y entonces le dije, qué bueno que hablas de cosas distintas y ella también ahí estuvo cotorreando. Y doña Márgara, si hubiera en ese momento habido un Me Too, me lo hubieran aplicado porque yo me fui directamente a toquetearla. No seas mamón. A ver cómo era ella. No, pero es que no te te mandó porque era el pelo, güey. Muy sensuado. Sí, sí, sí. Cuando eres guapo no es acoso, ¿no? Fui a tirarle la onda y fue... Después la invité a un show precisamente con René Franco en el cuevón de mis primeros shows que di acá. ¿Y cómo lo tomó ella primero tu observación de que le dijiste, fíjate que sentí que en tu rutina y todo? No, no, no reaccionó como diciendo ¡Ay, sí, cabrón! ¡Haz tu rutina, eh! En realidad sí reaccionó pensando, este güey es bien pinche mujeriego, cabrón. O sea, me vino a tirar el... ¡Qué mañoso, cabrón! Viene de mañoso nomás. ¿Y qué tiene que ver mi rutina con tu mano en mi nalga, ¿no? Y de chinga. Se fue dando la situación, la invité a un show, no fue, me dejó plantado la primera vez. ¡A huevo! Pa' que haya conflicto, si no, ¿qué chiste? Sí, güey, sí. Hiciste bien, vieja de eso. Y luego ya después le empecé a escribir, luego se emputó porque yo puse en... Ella vio en Facebook que yo tenía novia, pero es que yo no sabía quitar el estado de la relación en Facebook porque la morra lo puso y yo no sabía quitarlo. Y ella vio Durango, el estado de la... ¿Debriedad? ¿Cuál es el estado de la relación? ¡Debriedad! Debriedad y de ceguera, ¿no? Y pues no, como que dijo, ah, este cabrón nomás anda jugando y luego fue a Querétaro, ella, a ese mismo bar donde nos conocimos y le fui a tirar el pedo otra vez y me dijo, a ver, güey, yo vi en Facebook que tienes novia, ¿qué pedo? O sea, si quieres coger, pues háblate al chile, o sea, te vas a querer, pero ¿qué pedo? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Quieres algo serio? ¿Quieres nomás andar? Sí, 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 la Dani tiene pinches ovarios. Y respetos para la señora, de verdad. Sí, sí. Y entonces... Deja cabrona. No, no, pero mis respetos. Cabrona de... Y entonces me dijo, ¿qué pedo? ¿Vas a querer qué o qué? Y pues ahorita ya llevamos, ya estoy casado, con hijo. ¿Cuánto duraron de novios? De novios duramos... Pues nos acabamos de casar en febrero, imagínense. O sea, digamos, seis años de novios. ¿Qué viene para ustedes? ¿Están trabajando juntos? Sí. Se han hallado mucho, ¿no? Se han hallado mucho, se están chingue y chingue, pero se han hallado mucho. El famosísimo duelo de comediantes, que creo que a la fecha, esa lo grabamos en 2018 y salió TikTok, salen nuevas plataformas y lo siguen resubiendo, vea, güey. Sí, la verdad es que creo que fue de los contenidos que más virales se hicieron de toda esa temporada de Guerra de Comediantes, creo que fue de las que más vistas tuvieron. Sí. Y ya de ahí, pues hicimos una gira juntos, un rato. Un escorpión al volante. Hicimos un escorpión al volante juntos. Ah, saludos a esa chingadera. Hicimos un escorpión culero, güey. Y a su mamá también. También. Sí, a su hermano. También a su hermano, sí. ¿Cómo no? Este, y, y, pues sí, este, ahora estamos trabajando en un, bueno, trabajamos en un proyecto juntos que a mí personalmente me emociona muy, padrón. A mí también. Este, trabajamos en una serie que esperemos pronto. Yo, yo voy a decirlo para no meterlos en pedos porque luego te hacen firmar hasta mamada y media, ¿no? Y la chingada. Van a tener una, una serie en Netflix de la que todavía no se puede decir mucho, pero se estrena este año y seguramente va a ser un éxito y nos da muchísimo gusto que estén, que estén involucrados ahí porque, bueno, no, no puedo dar detalles, pero está involucrada gente muy talentosa, o sea, un dramaturgo que, que yo respeto muchísimo. ¿Puedo decir el nombre? Sí, claro. Alejandro Ricaño y toda la gente que está involucrada, pero Alejandro Ricaño es uno de los dramaturgos más interesantes que tenemos en este país. Ricaño, un, 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 brillante la pluma porque además, digo, ustedes lo van a ir checando cuando se estrena la serie, pero muchas cosas dio en el clavo, ¿no? Sí, sí, y la verdad a mí me gustó mucho la actitud que tuvo cuando se acercó a la serie, cuando yo llegué ahí, porque también tenían mucho la intención de saber hacia dónde queríamos nosotros que fuera la comedia. Y creo que el hecho de que nos tomaran en cuenta para eso y atreverse a hablar del tema, de la manera en que se habla también en esa serie, es algo muy novedoso y a lo que no cualquiera iba a quererle entrar. Y que nos hayan involucrado en todo, ¿no, güey? Sí. En la producción, en el cuarto de escritores. Sí, 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 o sea, porque justo como te decía hace rato, cuando uno habla sobre discapacidad, la gente suele verlo como un tema que no se debe hablar. Y es que también como público debemos reeducarnos, como público debemos dejar de estigmatizar y dejar de etiquetar y entender que hay tanta oferta de ficción que va a haber para todos los gustos, para todos los colores, para todas las edades. El mundo va cambiando, va evolucionando y qué bueno que se hagan productos arriesgados, buscando. El mundo necesita muchísimas cosas constructivas y a veces la gente que es atrevida, la gente que le sabe dar la vuelta de tuerca a su situación y aprende a reírse y a caminar encima de esa situación y a decir, soy uno más y estoy vivo así como soy, es la gente que de verdad nos da ejemplos de muchas cosas en la vida. Y qué brillante que gente tan chingona. Y no te voy a poner pianito ni nada, pero de verdad nos da... Y qué es, te toco el órgano. Ay, por favor, se me cierre el ojo. Gente tan chingona se haya aventado a hacer esto, ¿no? Como el maestro Ricaño, como Alejandro Calva, como tanta gente que se involucró. Y creo que más allá del resultado de la serie, que de verdad estoy muy orgulloso, algo que no he dejado de sentir desde que empecé a trabajar ahí hasta ahora es un agradecimiento muy profundo por todas las personas que se involucraron en el proyecto. Yo de niño no veía ningún contenido que representara a quien soy o que yo viera a alguien como yo en la televisión. Y que dijeras, que te cagaras de risa y dijeras, ¡ah, huevo! Eso me pasa cuando voy al baño y que me dicen, oiga, señor, que sintieras empatía. Y el mundo tiene que verlo así, chingado. Exacto. Y creo que para dar el paso a contar esta historia necesitaba a esta gente valiente, ¿no? Que tuviéramos la oportunidad de mostrar el trabajo. Pensé que ibas a mamar con lo... Pensé que iba a mamar a este güey con lo de dar el paso porque eres más irónico, hijo de la chingada. Poca madre, de veras. No, no, lo estoy... Te vi la pinche intención en los oídos. No, te estoy dejando que se inspire, que... Sí, sí. No, es un momento... Es un momento emocional. Es un momento emocional, ¿no? Entonces, les decía, no puedo dejar de sentir agradecimiento por todas las personas porque hubo un chingo de amor, un chingo de compromiso. El cast que estuvo nos cobijó bastante. O sea, estuvo muy, muy chido. Y algo que les agradezco y que siempre he agradecido cada que hablo de la serie es gracias porque en un futuro cuando haya otro Alexis chiquito o otro... Mande. Préstenme atención. Estoy hablando yo aquí de todos mis sentimientos. No, yo te presto lo que quieras, ¿eh? Lo que para ti es un albu, para mí es un halago. Yo les quiero agradecer enormemente. Sus redes sociales, por favor. A mí, si me quieren seguir, pónganse un cascabel. No. En YouTube, Facebook... En YouTube, Facebook e Instagram, Alexis Ojitos de Huevo. En Twitter y TikTok, arroba Ojitos de Huevo. En Tinder, Ciego Pito Grande, ya se la saben. Ahí, denle match. ¿Qué a mí, a mí, Diosito? ¿Qué estás en Tinder, cabrón? No, no, Diosito me dijo, con lo que te voy a dar, ni los pinches ojos vas a ocupar, carnal. Así, así me dijo. Y Dios, Dios. Yo estoy, yo estoy contento con lo que tengo. ¿Pero qué tal con el cíclope allá? Uf, no, hombre. Lagrimea, pero sabroso. Sabroso. Me sale una perrilla y no la zarilla, mi querida doña Marga. Y el honor es mío para mí estar aquí con usted, dándole un abrazo, admiración y mucho cariño y mucho respeto. Ay, gracias, mi rey, de todo corazón. Los abrazos son de corazón a corazón. A huevo que sí. ¿Y tú, mi rey, tus redes? Síganme, no es muy difícil. Estoy en... A cámara, perro. Yo le decía porque todas mis redes sociales tengo el mismo nombre. Luego se confunden, ¿no? En todas las redes estoy como arroba Quique bien parado, Quique con K y bien parado con todo lo demás. Así me encuentran en todas las redes sociales. Y si está tieso dentro de todas las cosas. Si, si estás tieso. Un día me gustaría ver, como curiosidad antropológica, un duende de la buena vibra para ustedes con todo mi cariño. Este... Y maquillista, pásame estos regalos que, por favor, con mucho cariño. Este... Vamos, vamos a... Bueno, que lo abra aquí, aquí, aquí vas a sentirlo. Este... Es una... Trae las pilas y todo ahí. Este, espero que te... Así que lo luzcas. Claro, de un ciego y un inábil motriz, una bolsa. Que no se abre bien. Que no se abre bien. Claro. No manches. Mírate. Míralo, no mames, a huevo. Démosle la vuelta a la vida, amigos de Garnacha Channel. El chingado. Está bien cagada de risa. Míralo, hombre. ¿Cómo trabaja la maquillista? Ah, pinche maquillista. Huevona. Mira, le está escribiendo a su comadre. Este... Ay, Lucy. Me tienen cagada de risa este par de pendejos. ¿No? El próximo diciembre doblemos al teletón, comadre. Sí, sí, sí. Enséñala, enséñala. Aquí a la cámara nueve. ¿A la nueve? Acá, a la nueve. No, no. No. No te creas. No, mi rey. No, no, qué esperanza. No, manancio. Ay, pinche margaraculera. Acá. Ahí está. Enséñale a la cámara, mire. Ah, qué chula. Playerí, gracias. No, serían 120 de cada una. No se nos vendió ni una. No mames, ya la estamos rematando. Muchas gracias. Comenten aquí abajo. Ha habido un tema muy interesante. Estas personas son maravillosas. Gracias. Suscríbanse a la Nacho Channel. Piquen aquí abajo. Y díganos, ¿a quién quieren ver? Y en el próximo capítulo de Garnacha Channel. He casado gente. Guau. He tenido pedidas de mano. He hecho primeras comuniones. Voy a cumplir 44 años de estar en este pedo. 44. Ah, de mi pasca de dos. La gente llega y me dice... Oye, ¿me puedes dar un... 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 Consejo. No, no, que un consejo. Ya no se me va la onda. No me interrumpas, güey. Ha, 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 ha.